Aire Hoy ya no sé bien quién soy La oscuridad me engaña Doy al tiempo la razón Esta historia terminó Y aunque es lejana Es tan largo el adiós Cuando algo así se acaba Y así me siento Como las hojas secas que arrastra el viento Pero de nada sirve este lamento Si no estás aquí Quiero gritar Y a través de la distancia sonará Mi dolor Cantaré mientras yo tenga el viento Para despertar Tu corazón Te llegará Amén Música 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 Gracias por ver el video.